Bueno, gracias. Gracias, Pilar. Muy buenos días a todos. Antes me gustaría dar las gracias a la Asociación de Diabetes por contar conmigo en este congreso, aunque es un poco más dispar que todos los anteriores. Y voy a acompañar a Marga Muñoz con algunas aclaraciones nutricionales a la vez que ella va elaborando los platos que tiene preparados para nosotros. Me gustaría hacer sobre todo hincapié en que el tratamiento dietético-nutricional es uno de los aspectos más importantes en la terapia de la diabetes, siempre y cuando vaya acompañado de una correcta movilidad física y de tratamiento farmacológico correspondiente. ¿Vale? Y es por ello que una correcta educación dietética y sobre todo la implementación de unos cambios en los hábitos de vida son los pilares necesarios para poder tener un buen control metabólico de la enfermedad. Con ello quiero decir que no es necesaria una dieta específica para un paciente con diabetes, sino que la alimentación puede ser exactamente la misma que pueda llevar a cabo la población general a día de hoy. Una dieta mediterránea, equilibrada, individualizada en cada caso y con la necesidad de integrar, eso sí, el tratamiento insulínico o farmacológico antidiabético que sea pertinente. ¿Vale? Marga, tienes que girar la cámara, que te vemos al revés. A ver, es que... ¿así? Así mejor. Pero, ¿me veis con las dos bandas laterales? Te veo con las dos bandas laterales. Vale, gira un poquito ahora hacia el otro lado. Ahora mejor. Ahora mejor, ahora mejor. Ahora ya perfecta, Marga. Vale, vale. Si es que no sé por qué, entramos primero en horizontal y luego hay que cambiarlo en vertical. Vale. Y bueno, pues comentar que cuando hablamos de personas con diabetes, a muchos es posible que nos venga a la cabeza la típica persona con diabetes tipo 2, con edad media avanzada, que, bueno, pues tiene la diabetes porque ha llevado a cabo unos malos hábitos nutricionales durante toda la vida. Pero eso no es del todo cierto porque, sobre todo, también hay mucha población adolescente, muchos niños que están cursando con diabetes tipo 1. Y también, desgraciadamente, hasta en la actualidad, son muchos los malos hábitos que la población pediátrica lleva arrastrando los años anteriores y desemboca también una diabetes tipo 2 con obesidades asociadas. Entonces, es por ello que tanto Marga como yo lo que queríamos buscar con este taller era poder brindarle a la población que no necesariamente tenemos que llevar a cabo una dieta aburrida para nada, ni completamente distinta del resto de personas, que puede ser variada, colorida, y sobre todo que no tenemos por qué restringir los carbohidratos de nuestro grupo, de nuestra alimentación en concreto. Y ya con ello voy a dar paso a Marga, que nos explique los platos que nos tiene preparados. Vale. Véntanos, Marga. Pues, muy buenas. Bueno, gracias, Cristina. Gracias a la Asociación de Diabetes. Y, bueno, yo soy Marga. Si me queréis seguir, soy Marga Cocina con Alma en las redes. Y os voy a presentar primero cuál van a ser. Vamos a hacer un menú completo. Primero va a ser una crema que es verde, y por eso le he llamado yo verde que te quiero verde. Luego son unas pechugas que pueden ser de pollo o de pavo, rellenas, con una guarnición de arroz. Y un postre delicioso que va a ser una espuma. Y ahora os contaré de lo que va a ser. Entonces, mirad, la mejor manera, a medida que yo voy a ir cocinando, os voy a ir dando una serie de trucos. Tengo mi bandeja preparada con todas las verduras. Verde que te quiero verde porque lleva 500 de brócoli, 100 de lechuga, 80, 70, 80 de calabaza, un poco de cebolleta o cebolla dulce y dos dientes de ajo. Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar va a ser incorporar todas las verduras dentro del vaso. Y no sé si alguna vez habéis utilizado las hojas de lechuga, que no solamente sirven para lo que es las ensaladas, sino que en este caso las vamos a utilizar para incorporarlas y hacer una crema. Entonces, mis dos dientes de ajo. Vale. Es que fijaros qué cantidad de verdura estamos echando. Y los dientes de ajo que los he dejado aquí. Pues lo primero que voy a hacer va a ser trocearlo. Y entonces, trocearlo. A ver, un momento. Vale. Unos segundos. Para que se me cochine antes. Una vez que lo tengo troceado todas las verduras. A ver. A ver. Lo que voy a hacer va a ser incorporarle los cien, los cien de, no, los cincuenta de aceite. Vale. Esos cincuenta de aceite, ¿vale? Serían equivalentes aproximadamente a unas cuatrocientas cincuenta calorías, ¿vale? Esto ya dependiendo de la persona en concreto y de los hábitos nutricionales y el metabolismo de cada persona, pues que añada más o menos, ¿vale? Sí que es cierto que estos son los platos que Marga ha creado, pero ya independientemente la persona puede variarlo. Si quiere reducir un poquito más la grasa, si prefiere añadir otro grupo en concreto, ¿vale? Sí que los platos que va a elaborar Marga son equivalentes o es para cuatro personas y las recuento que os voy a comentar serían para esas cuatro personas, ¿vale? Luego ya cada persona se establece la ración que considere oportuna. Vale. Pues bueno, ahora lo que estoy haciendo es con el aceite yo rehogo un poquito lo que son las verduras. Y he troceado. Y os voy a dar, por ejemplo, trucos que hago yo con verduras congeladas. Lo que hago es que troceo y, por ejemplo, las meto en bolsitas de congelar y las guardo en la nevera. ¿Para qué? Porque a lo mejor un día necesito una crema de verduras y entonces puedo hacerla seleccionando las que son para, por ejemplo, un pisto, lo que son las bases para un arreglar cualquier cosa, para, por ejemplo, yo aquí tengo, que lo que siempre hago es que lleno y trituro mucho el vaso con ajo y con perejil y un poquito de aceite y tengo mis bloques de aceite, ajo y perejil para tenerlo para cualquier preparación. Entonces, las verduras, para que guarden todas sus propiedades, lo que yo hago es, sí que las rehogo muy poquito y luego las voy a hacer con agua y voy a cocinar en niveles. En el momento que yo incorpore el líquido aquí, voy a poner en un recipiente para utilizar al vapor, en las que voy a utilizar una pechuga de pavo, en este caso, para poderlo rellenar y para dar todos los consejos. Entonces, pues eso, llevamos brócoli, las hojas de lechuga que a veces no nos acordamos y que en una crema quedan estupendas, la calabaza, la cebolla, los dientes de ajo y bueno, una de las cosas que le va a dar sabor y que a veces no nos atrevemos a utilizar es el queso gorgonzola. Entonces, vamos a quitar la rutina de la trípica crema de verduras, añadiendole y dándole un toque especial. Y entonces, pues, y luego, otra cosa que yo utilizo mucho es que para dar sabor a las cosas y que no queden insípidas, utilizar las especias. Entonces, en este caso voy a utilizar el jengibre, muchas veces utilizo cúrcuma, la pimienta y luego utilizar la sal en justa medida para que dar potencia a esos sabores. Pues esto, en el momento que está, Cristina, yo si quieres voy a ir preparando mientras que se hace esto, el montaje de lo que es la pechuga de pavo. Si quieres seguir comentando algo, mirad, espera, espera un segundito, antes de eso, mirad, esto es mi pechuga de pavo. Entonces, igual, para darle sabor, ¿qué es lo que he hecho? Yo la he macerado antes y también para darle un poco de color, porque a veces tiene como un color un poco muy blanco, sino, entonces, ¿cómo lo podéis macerar? Con zumo de naranja, con zumo de mandarina, con pimentón, con salsa de soja, con lo que queráis, lo dejáis macerar un poquito y si a eso le echáis hierbas y, por ejemplo, yo también muchas veces traigo un poco de jengibre, os va a quedar estupendo y le vais a dar mucho sabor a la pechuga. Pues entonces voy a ir yo montando la pechuga. Vale, yo nada, mientras comentar que, por ejemplo, el recuento calórico para cuatro personas del primer plato de verde que te quiero verde sería de 1.152 calorías, equivalente a 288 por persona. Esto si fuesen las reacciones iguales. Si por X motivo la persona no quiere añadirle tanto queso, quiere restringir un poquito la calabaza, la batata, pues entonces es posible que estas calorías vayan variando, ¿vale? Ya sabemos que el grupo de grasas en este plato sería procedente del aceite de oliva y del queso gorgonzola. Por lo tanto, la mayor distribución, el mayor porcentaje de este plato irían destinados a este grupo, aunque viésemos que casi la totalidad que tenemos de ingredientes en este plato son solo carbohidratos, ¿vale? Tenemos tanto verduras como farináceos. A mí lo bueno que me ha parecido que Marga haya elegido este plato es que a la hora de elaborar sobre todo una crema, o que nosotros, por ejemplo, yo personalmente suelo ver en la consulta, es que les da mucho miedo incluir cualquier tipo de cremas, tanto la patata como la batata, porque yo ya tengo la verdura, que es un carbohidrato. Entonces, yo sobre todo comentar que el hecho de añadir carbohidratos a nuestra alimentación no pasaría nada en el caso de tener diabetes, porque tenemos que tener en cuenta muchos otros factores, ¿vale? A la hora de que yo estoy añadiendo otros grupos, como puede ser la proteína o las grasas en este plato, como puede ser el queso gorgonzola o el aceite, el índice glucémico de estos alimentos puede variar. Y entonces, la elevación de la glucemia en sangre a la hora que yo voy a tomarla puede ser variante, ¿vale? También tenemos que diferenciar que existen dos grupos de carbohidratos, ¿vale? Yo imagino que si la mayoría de los pacientes que tenemos hoy viviéndonos cursan con diabetes, los tendrán incluso más controlados que nosotros como profesionales. Pero tenemos aquellos que son simples, que son los que nos provocan una curva en la glucemia muy elevada y de pronto vuelve a bajar. Y tenemos los complejos, que son aquellos que nos van a ir posicionando la energía paulatinamente a lo largo de las horas, ¿vale? La principal diferencia entre ellos es la velocidad en la que el carbohidrato se absorbe y pasa a la sangre y también la intensidad de la respuesta insulínica que va a provocar este alimento ingerido, ¿vale? Esto es lo que se conocería como los índices glucémicos y las cargas glucémicas, ¿vale? Del alimento. Pero lo dicho, al ir acompañado como puede ser de proteína o grasa, este índice glucémico puede variar. Otros factores que podemos tener en cuenta es el proceso de cocinado que tenga el alimento, que puede subir más o menos este índice, ¿vale? Y sobre todo el principal es el estado o los niveles de glucemia que tenga el paciente antes de esta ingesta en concreto. Entonces, no podemos dar ahora mismo unas pautas generales porque cada paciente que cursa con diabetes es un mundo y lo tenemos que generalizar e individualizar de manera distinta, ¿vale? Y ahora con este segundo plato, las pechugas tienen un valor calórico completo de 1915 calorías, ¿vale? Nos tocaría por cabeza, en este caso, si las raciones fuesen iguales a 478. Pero lo dicho, puede ser que en principio un paciente no quiera añadirle el queso, otro le apetezca añadir menos champiñones porque no le gusta tanto o no le apetece en ese plato porque antes ha tomado verduras o simplemente el acompañamiento de arroz. Si considera que tiene unos altos niveles de glucemia antes de entrar y ya está tomando la batata o la calabaza en la ingesta anterior, pues es posible que le dé un poquito de miedo de añadir el arroz en un ingesta justo posterior, ¿vale? Entonces, ya dependiendo de qué decisión tome la persona, pues estas calorías pueden ir oscilando. Aquí exactamente lo mismo. Marga también ha jugado con la ciruela, ¿vale? Un aporte de fibra muy importante. ¿Qué hace que también el insulina? Dime. ¿Te parece que voy a explicar un poco para que se vaya haciendo lo que he hecho, que no se pierda nada? Perfecto. Venga, un segundito. Pues mira. Para que no se pierda nada. Yo he utilizado tomate seco, de este, que lo corto en trocitos. Ahora os voy a dar un truco para el tomate. Las ciruelas que estabais hablando, estabas hablando ahora, las he incorporado ahí. En este caso, el gusto distinto se lo voy a dar con el queso de cabra. Entonces, tengo el queso de cabra y los champiñones. ¿Y qué he hecho con los champiñones? Pues lo que os comentaba, lo que he hecho ha sido con el agito, aceite y perejil que tengo aquí, y darles como un poquito de sabor también para que no se quede insulso. He cogido este papel, que es un papel que especula de patata, no es plástico. Bueno, a mi crema, mirad, tengo troceado todo, le he incorporado agua porque se me va a hacer ahora. Y entonces, lo que voy a hacer es hacer un rulo. Vamos a ver si me queda bien. Vale, pues entonces, hago mi rulo, envuelvo. Así, y ahora lo que voy a hacer es que lo cierro con unas gomitas, así para que no se me abra, si soy capaz. Y entonces esto lo voy a cocinar a vapor. Mirad, aquí tengo mi recipiente de vapor. Lo voy a poner en la parte de abajo, ¿vale? Ahí abajo. Y en la parte de arriba, tengo unos vasitos, en los que voy a cocinar el arroz. Pero para no perder tiempo, lo que voy a hacer va a ser programar esto, la crema, que la voy a hacer en 30 minutos. Vamos, cierro aquí, programo, 30 minutos y con el vapor de la crema, se me va haciendo el arroz y las pechugas. Marga, se ha quedado pillada la imagen. Se ha quedado un poco pillada la imagen, pero creo que ya no hay problema. ¿Ya? Sí, todo listo, todo listo, todo listo. Vale, entonces mirad, el arroz también lo voy a hacer al vapor. Y lo que voy a hacer va a ser una cantidad de arroz que van a ser 20 gramos. Lo hago en estos moldecitos, bueno, me pasa un poquito, no pasa nada. 40, vale. Y ahora incorporo 30 gramos de agua. ¿Cómo podemos dar sabor a este agua? Esperadme, que no he puesto. 30. No está. Pues exactamente igual, yo cojo lo que tenía reservado con un poquito de aceite y se lo incorporo aquí. Más que nada el ajo y el perejil, ¿vale? Muy buena idea. Bueno, también lo que puedo hacer es utilizar un poquito de soja, ¿vale? A ver. Y ahora, para que me funcione el vapor, lo cierro y ya está. Entonces, tengo mi crema de verduras haciéndose abajo, ¿eh? Le voy a poner un poquito más de velocidad. Con el vapor, tengo mi pechuga de pavo, relleno y mis dos vasitos que va a ser la guarnición de arroz. Y luego os voy a dar un truco estupendo para si tenéis arroz blanco que os sobra, para una idea estupenda para utilizar con los niños. Pero cuando termine os lo explico, ¿eh? Vale. Yo justo me había quedado por el tema de las ciruelas, ¿verdad? Sí. Me ha parecido muy interesante que Marga las haya añadido a este plato porque también yo veo que personalmente muchos son los pacientes que acusan con diabetes que tienen mucho miedo de añadir este tipo de frutos, ¿vale? Al fin y al cabo, el índice glucémico puede ser mayor y menor, pero ya hemos dicho que depende de muchos factores. Y lo que sí también posee es fibra. La fibra, al fin y al cabo, es un carbohidrato que no puede ser digerido. Y una de las funciones que tiene es la de empezar la digestión y la absorción de alimentos, entre otras, ¿vale? Entonces, a mí, el hecho de que haya varios grupos de alimentos en este plato y, sobre todo, pues, el hecho de que haya varios colores, fomentarlo en un plato distinto de lo que a lo mejor la persona lleva comiendo a lo largo de todo este tiempo, es una ayuda para que verdaderamente se dé cuenta que a día de hoy el hecho de tener una diabetes no tiene por qué ser una alimentación, ni para aburrirme comiendo en casa, ni tampoco que suponga un problema a la hora de que yo vaya a comer fuera o, sobre todo, en mi vida de hoy, en mi vida social, ¿vale? Y, bueno, ya no solo es el EF, tenemos que seguir, al fin y al cabo, las pautas de toda relación que podemos recomendar, ¿vale? Entonces, no solamente se basa con, limito toda la fruta porque considero que me sube mucho el azúcar, al fin y al cabo, el azúcar que tiene no deja de ser intrínseco del alimento, ¿vale? La persona lo tiene que controlar dependiendo de sus índices de glucemia en el momento exacto, pero no deja de ser un azúcar intrínseco del alimento. Otra cosa es toda aquella alimentación industrial que, aún así, no me tomo la fruta porque me da miedo, pero, bueno, los alimentos industriales, pues sí que los tomo, porque como me pone que son sin azúcares, le tendré que hacer caso y ver que si no tiene azúcar no pasa nada, pero a lo mejor el hecho de que sea sin azúcares le he añadido aditivos y potenciadores del sabor, que, bueno, a lo mejor no me alteran tanto la glucemia, pero a largo plazo también pueden ser perjudiciales, ¿vale? Marga, ¿cómo va eso? A ver, bueno, vamos a ver, es que como voy a hacer el postre, yo creo que en esta máquina se ve, en este se ve mucho mejor, he hecho cambio de sitio y entonces esto sigue funcionando. Se me había olvidado una cosa estupenda, porque uno de los toppings que vamos a poner en la crema va a ser batata, cuadraditos de batata, y luego otra idea que también podáis utilizar. Y entonces vamos a empezar, mientras que se termina la pechuga de pavo y la crema, vamos a empezar con el postre. El postre es una espuma, una espuma de frutos rojos y fresas, ¿vale? Y luego, ¿cómo consigo hacer esa espuma? Que nos va a sorprender, necesito dos claras de huevo y unas cucharaditas de limón. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser incorporar, voy a mojar un poco para que se me trituré bien. ¡Qué rico! Vale, entonces incorporo mis frutos rojos y lo que voy a hacer va a ser hacer como una masa, ¿vale? Y entonces, mirad, esta la tengo preparada aquí, aquí, reiniciar, empezar a cocinar. Como no voy a utilizar el azúcar, ¿vale? Lo he pesado ya, a ver si me hace caso. Vale, espérate que me está... Bueno, lo voy a hacer sin guiar, da igual. Voy a trocearlo, ¿vale? A triturarlo, a hacer una masa. Vamos a ver. Bueno, pues no me hace caso, pues hala. Así. No, pues hoy no me hace caso. Bueno, pues nada, lo que voy a hacer va a ser hacer una masa de lo que son los frutos rojos, incorporo el zumo de limón y las claras de huevo y directamente ya veréis cómo se monta y me queda una espuma de frutos rojos. Vamos a ver, que no quiero hacerme caso hoy el termomix. Este postre es bastante ligero, ¿vale? Tiene alrededor de unas 250, 300 por calorías para las cuatro personas, así que en torno a unas 60, 70 calorías por persona, por ración, ¿vale? El contenido principal de este postre en concreto sería también el carbohidrato, ¿vale? O sea que no hay ningún tipo de problema. Todos los frutos que se han comentado son de bajo índice glucémico, aunque bueno, lo que habíamos comentado antes. El tema de índice glucémico, sobre todo con la educación que tenga cada persona en concreto y el manejo de la enfermedad que tenga, no hay problema o no debería de suponerlo, ¿vale? Voy a hacer un poquito de ruido, o sea que igual, ¿vale? Vale, pues ahora ya me ha hecho caso. Bueno, ha hecho una masa, yo lo voy a trocear un poquito más, ¿vale? Para que haya alguna que se ha quedado mal, nada, dos segundos, unos segundos y después ya pongo lo que es la mariposa. A ver. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora simplemente tengo este accesorio que cuando la máquina se abra, coloco, lo coloco en las cuchillas, le incorporo las claras de huevo y velocidad 4. Y ya está. Este postre nos hemos decantado por intentar hacerlo sin ningún tipo de edulcorante ni de azúcar, ¿vale? Sobre todo lo que hemos intentado es que el propio postre aporte el azúcar que ya lleva la fruta y lo que nos interesa sobre todo es que poco a poco la persona vaya implementando cambios y vaya reduciendo el consumo de azúcar por su propia cuenta. Sé que al principio, si nos diagnostican una diabetes tipo 2 y el interior de azúcar era muy, muy elevada, al principio puede ser costoso, ¿vale? El metabolismo, al fin y al cabo, no deja de ser como un niño pequeño que tenemos que volver a educarle con unos buenos hábitos. Pero, bueno, todo se puede conseguir. Yo, personalmente, lo suelo ver mucho en la consulta. Las personas, al fin y al cabo, han logrado poder reducirlo incluso sin tener que edulcorar, ¿vale? Y aunque la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria establece unas cantidades que sí que pueden ser añadidas y que no perjudican para la salud, yo como consejo, si verdaderamente se puede limitar el aporte de azúcar, tanto de edulcorante como cualquier tipo de azúcar de mesa, siempre será beneficioso. Al fin y al cabo, si nosotros estamos limitando el azúcar, vendrá con otro tipo de aditivos y potenciadores del sabor que tampoco le harán todo lo natural que podría ser, ¿vale? ¿Cómo vamos, Marga? Pues mira, esto le lleva un minuto 36. Mira, si quieres, mira para ver cómo se está montando el postre, porque es espectacular. Las clases se montan, entonces, con la fruta, que es súper sana. Marga, se queda la imagen pillada un poquito. ¿Me escuchas, Marga? Sí, igual es cuando... Se está quedando la imagen pillada un poquito. Sí, 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 yo te escucho. A ver, yo creo que es cuando movemos mucho la... Así que no... Sí, puede ser, no lo voy a mover a eso. Bueno, pues ¿quieres que haga un poco de repaso? Marga, no te oímos. A ver. Va por momento. Ahora sí, ahora la imagen ya se ve mucho mejor también. Igual es porque como tengo las dos máquinas funcionando, no sé si es mejor que me acerque o que me aleje. Pues yo creo que me quedaría así, más que nada por cara te oído estupendamente. Pues ya no me muevo, ya no me muevo. Bueno, pues entonces, nada, repaso un poco que estoy haciendo la crema aquí de las verduras. Las verduras. Y entonces con el vapor se está haciendo la pechuga de pavo. Por ejemplo, hemos incorporado unos vasitos con arroz que no hemos... Porque lo importante siempre, por ejemplo, cosas que tenéis que tener en cuenta. Que en una comida tiene que estar rica. Cada vez estamos buscando más que sea saludable. Que también se nos guste a la hora de la presentación. Y luego una cosa que yo le doy mucho valor, aparte del color, de las vitaminas que tiene cada uno de los alimentos que vamos poniendo, las texturas. Entonces jugar con las texturas también está muy bien. Bueno, pues mirad. La espuma. Vamos a emplatar antes la espuma que lo otro. No sé si lo veis. Pero qué cinta tiene mala, por favor. Porque como mi pechuga. Mira, y esta parte es estupendo. Te vienen unos invitados a cenar y no tienes nada. Entonces lo que os decía antes, de la misma manera que tú tienes verduras congeladas, que si quieres las seleccionas en pimiento rojo, cebolla, ajo, perejil, pues igual la fruta que se te está quedando mala, tú la lavas, la troceas y la congelas. Y entonces para un sorbete, para una espuma en este caso como esto, que lo único que necesitas son las claras de huevo y un poquito de zumo de limón, ya está. Entonces me voy a adelantar, como esto todavía le falta un poquito, voy a ir a por mis copitas que he preparado y en plato. Perfecto, por aquí te esperamos. Si hay algún tipo de pregunta, estamos abiertas a responderla. Otra cosa que le va fenomenal, esto, esta espuma, tú lo metes en vasitos chiquititos estos de plástico con un palo y lo que te ha sobrado lo vuelves a congelar y te queda como si fuera un polo estupendo y súper sano para los niños. Es muy buena idea esta, porque así también estimulamos a los peques para que ellos mismos se den cuenta que no debe de suponer un problema. Y de hecho, cuanto más pequeños sean y antes se lo hagamos saber, mucho más fácil va a ser, sobre todo para ellos, ya en la edad adulta. Bueno, vamos a ver, yo tengo aquí mi espuma, la verdad es que... Bueno, no me voy a pasar, lo dejo ya aquí. Y ahora lo voy a decorar con unas frambuesas. Vamos a ver... Vamos a darle un poquito así de forma. Dos frambuesas, dos a cada lado. Tres negras, que siempre dicen que a veces es mejor a la hora de la coordinación meter cosas impares. No sé si es verdad, pero es verdad que suele quedar más bonito. Y entonces, este es mi postre. Vamos a quitar todo esto. ¿Qué os parece? Si os dais recuentos calóricos de todos los datos, tanto por ración como para cuatro personas, los podéis solicitar, ¿vale? Y a través del correo electrónico se los administra. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué os parece? ¿Os gusta? Es estupendo. Yo me apunto, Marga. Cuando terminemos, yo me apunto a estar allí contigo. Bueno, pues entonces... Vamos a ver el resto de platos, porque el resto de platos tienen una pinta también increíble. Veréis ahora. Mira, en este plato, lo que es la crema, igual, el queso gorgonzola y el jengibre se lo voy a dar en el último momento, ¿vale? El jengibre lo utilizo muchísimo, pero es verdad que es mejor no dejarlo cocer mucho tiempo para que no pierda las propiedades. Y luego lo voy a adornar con unas semillas de calabaza y unas pipas. Y una opción, que es lo que os iba a decir, para dar textura también, os conocéis, esto es arroz verde. Arroz verde, que tú lo metes en una sartén, que con 10 segundos es meterlo y sacarlo. Y también es una opción muy buena para utilizar en ensaladas, en cremas, entonces que te da una textura muy rica y aparte tiene muchas propiedades. Es una buenísima idea. Me queda nada, están 10 minutos. ¿Cómo vamos de tiempo, Cristina? Pues son justo y 27, la 1 y 27, o sea que vamos fenomenal de tiempo, yo creo. Vale, pues nada, le quedan 9 minutos a esto y nada, no le queda casi nada. Todos aquellos toppings que Marga está añadiendo son a elegir, ¿vale? Por parte de la persona. Luego todas las recetas se pueden solicitar, y tanto el recuento calórico como las recetas, se pueden solicitar en el correo electrónico de Asociación de Diabetes de Madrid. Y el valor total, ¿vale? Sería para 4 personas con todos los toppings y también eliminando estos últimos, ¿vale? Todos los pasos que ha seguido Marga, pues ese sería un recuento. Y a la hora de añadir toppings, esos se irían incluyendo, ¿vale? Entonces, al incluir ese topping, el recuento quedaría de esta manera. Al incluir este otro, quedaría de esta manera. Y si aún así tenéis algún tipo de duda mayor, ¿vale? O veis que algo falla, pues no lo consultáis nuevamente, ¿vale? Bueno, como quedan 8 minutos y os he dicho que iba a dar otro truco, yo esta mañana he cocido arroz blanco. Entonces, cuando sobre arroz blanco, y es una cosa que les va a encantar a los niños, es que tú coges el arroz que te ha sobrado, incorporas un poquito de salsa de tomate casera. Y entonces, bates un huevo y haces una mezcla. Cuando tengas la mezcla hecha, lo que haces es que en el interior coges una bolita de queso mozzarella y haces como albóndigas. Y entonces, las metes en moldes de estos o de los que se utilizan para los muffins o cosas así, lo metes en el horno, lo gratinas, y la verdad es que te queda estupendo, te quedan croquetas de arroz. Esta es una receta italiana, que la verdad que ellos igual que la pasta la utilizan y la gratinan al día siguiente, pues entonces con el arroz puedes hacer exactamente igual. Y entonces el crío lo que está haciendo es ver el arroz con la mozzarella, la mozzarella se deshace y la verdad que queda buenísimo. Y luego igual, como os he dicho antes, que aromatizar y dar sabor con hierbas aromáticas, con los caldos, o sea, si aquí en vez de agua quieres echar un caldo que tengas de verdura, que igual el caldo lo que puedes hacer es hacer grandes cantidades y congelarlo, pues entonces lo puedes hacer exactamente igual aquí. Así que mira, he tenido un pequeño fallo que no le he puesto el vapor, a lo mejor no se me ha hecho bien, pero bueno, la crema se me ha hecho bien. Y como tengo la pechuga lista para emplatada, para que no tengáis, para que lo vierais, porque como está muy caliente, he preferido dejarlo hecho y que lo pudierais ver como se presenta. Y no sé si casi iros lo enseñando, mirad, este es el corte, que ves la pechuga está pincelada con soja y con un poquito de pimentón. Estos son mi arroz blanco que yo he hecho al vapor y bueno, una ensalada que al estar aquí preparada mucho tiempo se ha quedado un poco mustia, ¿vale? No pasa nada. En la cámara no se aprecia apenas, Marga. A ver, me gustaría decir algo. Yo que estoy observando todo y a esta hora que se nos mueven todos los jugos gástricos, estamos todos con un apetito, es que eso tiene una pinta deliciosa. Me encanta. No puedo más, qué hambre. Lo vamos a colgar en nuestra página web, en diabetesmadrid.org, vuestras recetas con vuestras fotos para que todos tengan el placer de cocinar estos brócolis, esto verde que te quiero verde, esa espuma que me encantó, la pechuga de pavo rellena, bueno, bueno, Elena, que a esta hora... Y una pechuga que no solamente con champiñones, yo muchas veces lo hago con espinacas, lo puedes hacer solamente con jamón y con queso, o sea que puede rellenarla un poco en gusto a lo que más os guste al resto. Y sobre todo que es una comida sana, que cuando tú estás utilizando el vapor, que el vapor es una de las cosas muy desconocidas y que la gente no cocina, porque todas las verduras que tú pongas, las carnes que tú pongas, no pierden las vitaminas y las propiedades que tienen. O sea que la verdad es que... Oye, y los trucos, los trucos que nos has dado, he tomado nota de todos los trucos. Y si tienes más, por favor, pásanoslo, que lo publicaremos también en tu nombre en nuestra página web. Eso es. Muchas gracias. Es muy sencillo, además de hacer con los niños, Marga, y esto es de agradecer que estas indicaciones las podemos hacer cualquier persona. Sí, claro. No, no, la verdad es que sí, que es fácil y aparte que eso lo que intentamos a la hora de hacer una receta es que sea sana, rica, saludable. A la hora de la presentación es importante cuando tú presentas un plato y depende cómo está presentado, te apetece más o te apetece menos. Y sobre todo si son niños, la presentación, los colores, les llama mucho la atención. Voy a ir a por un cuenco, os dejo un momentito que se me olvida el cuenco para la crema y vuelvo en un segundito, ¿vale? Ya, para que la podáis ver. Hola, Cristina. Mira, entre las preguntas que nos llegan, nos piden otros toppings que les puedas sugerir. Igual que hemos sugerido la batata, que tiene una función de aportar hidratos en esta receta, nos piden que nos sugieras otros toppings para esta crema. Vale, en cuanto a toppings, esto ya va dependiendo también de la persona. Hay personas que a lo mejor son un poquito más reales que es el tema de las grasas, pero por ejemplo, cualquier tipo de semillas como Marga bien anunciado antes, para mí sería clave. Si queremos adentrarnos un poquito más en incluir el carbohidrato, en quitarle el miedo, ¿vale? Puede ser la batata, también la patata, todo se mantiene más o menos en la misma línea. Y algo que sí que había comentado con Marga, que la he estado investigando, me había solicitado información al respecto, era el arroz verde, ¿vale? Quizá no como topping, sino a incluir también, pero a mí me parece fantástico. Y la verdad que toda la documentación que he leído en cuanto a este arroz todavía es escasa, ¿vale? Porque las novedades en cuanto a nuevos alimentos, pues la evidencia y la información es escasa, pero me parece un alimento muy, muy prometedor. Y considero que a día de hoy, si el paciente que pusa con diabetes lo añade, sí que los índices glucémicos son bajos, no deja de ser un carbohidrato que es complejo, y por mi parte lo pueden añadir sin problema. Y aún así, cualquier tipo de documentación que yo pueda añadir y que las personas demanden a través de la asociación, yo me puedo informar de casos individuales que quieran demandar algo y se les resuelve a través del correo, Elena. Vale, permíteme otra pregunta. Nos indican que no hemos incluido ningún edulcorante en la elaboración del postre. Obviamente esto ha sido reflexionado y consensuado por vosotras. ¿Qué nos puedes decir? Desde mi punto de vista profesional, considero que a lo mejor al principio el paciente o la persona puede ser un poco reacia a no incluir absolutamente nada, porque puede partir de unos hábitos que anteriormente pues eran muy de incluir azúcar como tal, muy de edulcorar, pero sí que es cierto que al fin y al cabo los postres, si son a base de frutas, la fruta ya viene intrínseca dentro del alimento y para nada puede ser amarga. La cuestión es volver a educar, como ya había comentado antes, al organismo. Esto no es cuestión de dos o tres días, también se tiene que tener cierta paciencia. Educar otra vez al organismo como si fuese un niño pequeño es cuestión de semanas y haciendo las cosas bien. Temporalmente, si la persona, el paciente, quiere añadir un edulcorante, nosotros no le vamos a decir absolutamente nada, puede añadirlo de manera temporal. Si bien es cierto que ahora mismo no tenemos la evidencia científica suficiente para que exista alguno en concreto que nosotros podamos recomendar, de que todo paciente que usa con diabetes que lo tome porque no pasa nada. Sí que es cierto que ya había comentado que la seguridad en ciertas cantidades que establece la sociedad, pues la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria marca ciertas cantidades que si no se sobrepasan, no pasa absolutamente nada, pero en principio sí que hay algunos artificiales que pueden demostrar que afectan a la microbiota intestinal. Entonces, yo sí que veo pacientes, por ejemplo, en consulta que limito por completo el azúcar, que me decanto por edulcorantes artificiales y tengo problemas intestinales consecuentes. O a lo mejor me estoy enfocando mucho, mucho en controlar los azúcares, pero no estoy leyendo el etiquetado nutricional, que es otro factor en cuenta que considero que se tiene que tener muy, muy, muy a tener en cuenta porque puede provocar o puede difundir información que no es del todo veraz o que se encarga mediante su publicidad de hacer que aparezca una cosa saludable de una manera, pero que verdaderamente no lo es del todo. Entonces, sobre todo, también me gustaría dar a entender y hacer hincapié que las personas vean también el etiquetado nutricional, que aunque vea que el alimento es sin azúcares, puede contener muchos aditivos, ¿vale? Y lo que intentamos es que, al fin y al cabo, la alimentación, tanto para paciente que tenga diabetes como para población general, sea lo más real posible porque se puede conseguir, ¿vale? De acuerdo. Voy a hacer una petición en ese sentido y si te parece bien, igual que ponemos las recetas a su disposición, les vamos a añadir información sobre edulcorantes para que ahora... ¿Te parece bien? A mí me parece estupendo. Podemos enumerar aquellos que son calóricos, los acalóricos, aquellos que pueden alterar más o menos la curva de la glucemia, para que los edulcorantes pueden provocarla más o menos. Y a día de hoy, acorde a la evidencia, que aunque no tenemos mucha, desgraciadamente, en la nutrición, es muy dispar, el motivo por el cual no habría que abusar de ellos, ¿vale? Perfecto. Pues muchas gracias. Una ciudad de alimentación sería posible. Gracias en nombre de todos. Parda. A ver, voy a acabar con esto, ¿eh? Porque, vamos a ver, ya está hecha mi crema de verduras, le he incorporado el queso gorgonzola, que es el que le va a dar ese sabor, el jengibre, y ahora voy a volver a hacer un poquito de ruido porque lo que voy a hacer va a ser titurar y convertir esto en una crema estupenda. ¿Vale? Marga, qué bien te queda el delantal de la Asociación Diabetes Madrid. ¿A que sí? Vas a tener que cocinar más para nosotros, ¿te das cuenta, no? Pues yo encantada. Si puedo ayudar y aporto algo. ¿Qué pinta? Tiene todo, Marga. La verdad que a estas horas se nos está haciendo un poco duro ver tus plazos. Sí, sí, totalmente. Ahora no oigo nada. Vamos a ver si está. Bueno, yo le echaría un poquito más de agua porque me ha quedado un poco espesa, ¿vale? Vuelvo otra vez a triturar. Y ya enseguida en plato, ¿eh? La verdad que el tema de las bolitas de arroz y queso a mí me parece una idea fantástica también para los peques. Yo creo que para nada tiene ya que suponer una limitación en el hecho de tener, de cursar con una vez y ver que la alimentación puede ser muy divertida también para ellos. Bueno, mirad, ¿no? No podéis olerlo, pero es que huele fenomenal. El queso gorgonzola le da un toque estupendo. Esto lo puedes tomar frío, para ahora, para verano, y también lo puedes tomar templadito, ¿vale? Entonces, ahora lo que le voy a echar va a ser unas pocas semillas, unas pipas de calabaza. ¿Vale? Voy a incorporar... A ver, ¿dónde está? Unas poquitas... Fíjate la batata, cómo se ha quedado enterita, o sea, que también esto le da textura, ¿vale? Y luego cada uno, pues, si queréis... Mira, le voy a echar un poquito de esto. ¿Y le ponemos un chorrito de aceite de oliva o no? Por ejemplo, vamos allá. Luego todos los recuentos... Porque sería aceite... Entonces, tanto con los toppings como sin ellos, así como si alguien tiene en particular alguna idea, nos viene a nosotros también incluso fenomenal, para tenerlo en cuenta de cara a pacientes que tengamos en consulta o marga a la hora de elaborar más platos. Bueno, aquí no sé si veis también la pechuga de pavo, de que se me ha hecho al vapor. Lo tengo ahí. Y por mi parte ya, no sé si queréis preguntar algo, si tenéis alguna duda. ¿Nos invitas a comer a tu casa? Muy bien. Nada, pues yo encantada. Pues, mira que nos vamos. Aquí os espero. Vale, vale. Ahí nos vemos. Muchas gracias, Marga, por los platos. Aquí estamos. Muy bien, muy bien. Nada, muchísimas gracias a vos. Espero que os haya dado algún truco bueno, que lo pongáis en práctica y que elaboreis las recetas y nos encantará que digáis si os ha gustado o no os ha gustado. Todo fantástico. Y como te dije, Marga, vamos a incluir las recetas, tus trucos también, en nuestra página web, para que esté al alcance de todos, de todos los asistentes y de los que no han podido estar todavía. De todas formas, también, esto se podrá ver posteriormente porque quedará grabado. Así que, bueno, muchísimas gracias, Marga. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias, Cristina. Tus aportes han sido valiosísimos para nosotros. Gracias, Pilar. Gracias, Cristina. Gracias, Pilar, y gracias a todos. Con la boca hecha agua, con la boca hecha agua, vamos a finalizar. Parece mentira, pero son cuatro horas que se han pasado rapidísimo. A ver, Giuseppe, que estás del otro lado. Pasamos a hacer el cierre de esta jornada que realmente ha sido enriquecedora para todos. Bueno, quiero dar las gracias nuevamente. Antes de cerrar esta jornada, quiero dar gracias a todos los colaboradores que han participado con nosotros, a nuestras personas que han estado detrás de las cámaras. Gracias, Lola García, por estar ahí pendiente con todas las anotaciones. Gracias, Elena del Campo, por tu participación y por recoger todas las preguntas que nos hacía el público. Asociación Diabetes Madrid y sus voluntarios son fundamentales para nuestras actividades. Gracias también por el soporte técnico que nos han dado Giuseppe y Paula, del equipo pacífico, responsables de la informática de este congreso. Y, por supuesto, una vez más, gracias a la Sociedad Española de Diabetes por haber confiado en nosotros, por darnos la oportunidad de dedicar este espacio a los pacientes con diabetes, a las personas con diabetes y a sus familias. Y, bueno, deseamos también que el congreso dedicado a los profesionales, que se inicia mañana, sea de gran éxito para toda la organización, como no podía ser de otro modo. Bueno, creo que de todo el resumen anterior y las conclusiones que ya hemos aportado, nos quedan algunas palabras claves que me gustaría reforzar en las famosas key words tan de moda en estos momentos. Y nuestras palabras claves son sin límite en nuestros objetivos, emociones controladas, responsabilidad compartida, buscar ayuda cuando se necesita, tener paciencia, mucha paciencia, formación, formación y formación. Y, bueno, vamos a seguir con la campaña de financiación de los sistemas de monitorización. Y estar pendientes de los nuevos avances en tecnologías porque son imparables. Y una palabra muy recurrente en esta jornada ha sido la importancia de las asociaciones de pacientes con diabetes. Os invito a acercarse a vuestras asociaciones más cercanas y, por supuesto, la Asociación Diabetes Madrid os abre nuestras puertas y ventanas virtuales y presenciales en cuanto podamos. Desde Madrid podéis consultar todas nuestras actividades en diabetesmadrid.org donde también publicaremos esta jornada que podrá verse nuevamente y las recetas que tan ricamente nos han ofrecido. Bueno, pues nada, no tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado a todos y que os suméis a nuestras futuras actividades virtuales y presenciales. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.